Bienvenidos señoras y señores, queridos fanáticos, trabajadores, parte de la industria de la ciberseguridad. El día de hoy comienza Regional Sur 8.8 haciéndose presente cada vez más en la descentralización de la información en busca de compartir, en busca de ir ampliando los conceptos que estamos entregando cada vez que podemos y cada evento que hemos dado con ustedes durante este año donde hemos tenido muchas conferencias durante el mes de junio. Incluso llegamos a tener una por semana para ustedes, todas completamente gratuitas donde han podido acceder a la información que tenemos y que hemos compilado para ustedes con un contenido anual que nos va a llevar definitivamente hasta octubre, hasta la conferencia central que es Enteka este año. Cumplimos 11 años ya siendo parte de esta industria y estamos muy contentos y también estamos muy contentos porque tenemos cada vez más personas que patrocinan esta iniciativa y que nos permiten a nosotros seguir llegando a ustedes. Queremos saludar a Centur, iSecurity, Paldo Alto, Jess Scramble, Qualys, Tecnovan, MyPublicInbox, Xerox World y Nasdaq que están con nosotros el día de hoy y que van a ser parte de nuestra experiencia que va a estar dedicada justamente a conferencias pensadas en las regiones del sur. Regiones que tienen su propia industria desde la salmonera, en fin, donde manejan diferentes tipos de tecnología y necesitan justamente aprender, ir ampliando y perfeccionando lo que es el mundo de la ciberseguridad o la industria o los servicios que ellos requieren en estas zonas. Para el día de hoy y para partir justamente con este contenido a la hora ya tenemos nuestro primer speaker, un hombre que es de Porto Alegre y que es Security Researcher y Security Advocate principalmente en seguridad y su nombre es Felipe Pires. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Veo que estás tomando mate. Sí, por supuesto que sí, soy Gaúcho de Porto Alegre, pero estoy hablando aquí en San Pablo, pero es mi amigo, siempre conmigo, ¿sí? Perfecto. Oye, un millón de gracias por estar acá con nosotros y abrir los fuegos de esta conferencia regional, específicamente para la zona sur, pero que se abre para todo el mundo a través de nuestra conexión que es www.8.org y que también nos va a permitir tener a través de nuestras redes toda la información disponible para nuestra audiencia, la cual te está viendo y conectándose ahora a través del link de la inscripción de Passline. Perfecto, sí, para mí mucho gusto por hacer parte una vez más, un gran placer estar acá. Perfecto, sí, uno de la casa. Nos vamos a quedar entonces con la bienvenida de Felipe Pires, nos vamos a ir con su charla, lo dejamos, el plató es completamente de usted, disfrútenlo y damos la bienvenida a todos ustedes a Regional Sur 8.8. Perfecto. Creo que puedo mirar, sí, mi pantalla ahora. Creo que sí. ¿Cierto? Bueno, me voy a empezar, mucho gusto estar acá con vosotros otra vez, una vez más. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre malware análisis y vamos a hablar un poco sobre algunas cosas que son importantes en esta etapa. Sí, esto es mi contacto en Twitter. Perdón si alguna vez me voy a hablar algunas palabras en inglés porque ayer yo estaba hablando en una conferencia en inglés o muchas veces puedo hacer la confusión, perdón por eso. Sí, déjame, acá hay otros contactos. Yo tengo aquí una página con algunas charlas que yo hice, que yo hablé en inglés, en español, en portugués también si quieres. Mi contacto es en GitHub. ¿Me escucha bien? ¿Sí ahora? ¿Está me escuchando? ¿Sí? Ah, ok. Perfecto. Sí, por supuesto. Me voy a hablar un poquito sobre quién soy yo. Yo soy uno de los advogados de Hacking Not a Crime aquí, no aquí, pero en Latinoamérica, no solo en Latinoamérica, pero yo hablo sobre este proyecto con todo el mundo. Es un proyecto que tiene idea de hablar un poco sobre el concepto de Hacking, ¿sí? Sí, cómo es importante la creatividad que tenemos con esta persona, que es la persona que habla sobre no solo seguridad, pero porque muchas veces cuando vemos en los periódicos la palabra hacker es una persona muchas veces del mal, pero es la verdad, son los cibercrimnosos, ¿sí? Hacking es como una persona que tiene creatividad para hacer algo, no le importa cuál es la área, ¿sí? Entonces, es un gran proyecto, soy uno de los advogados. Hago parte de Deficon Group San Pablo, es una comunidad aquí en Brasil. Hablamos sobre muchas cosas de seguridad. Nuestra idea es ayudar a las personas, los jóvenes, a hablar más sobre seguridad, traer la oportunidad, hacer mentorías y así por diante, ¿sí? Yo soy uno de los dos pesquisadores e instructores de Hacker Security. Yo tengo un curso de malware análisis en esta compañía y hago algunas pesquisas. Y yo soy escritor, revisador de estos magazines que son de Europa, Pentes Magazine, el Hacking Nani y el Forensic Magazine. Solo algunas cosas sobre mí. Si quieres más, tenéis en mis redes sociales, si quieres, pero si no quieres también no hay problema, ¿sí? Por supuesto, bueno, me voy a hablar hoy sobre malware. La primera idea es colocar todas las personas en la misma página, ¿sí? Es muy importante saber lo que es una thread. Es muy importante saber, antes de hablar con... No sé si las personas están escuchando, pero yo estoy escuchando otra voz junto conmigo, ¿sí? ¿Están escuchando bien? Porque yo estoy escuchando otra voz junto conmigo. No sé si está saliendo la transmisión junto conmigo. Por eso es importante solo saber si las personas en el evento están moviendo solo a mí, ¿sí? Ok, muy bien. So, tengo que explicar lo que es una thread, es importante. Otra cosa que yo gosto de hacer en las charlas es colocar las pantajas en inglés, porque trabajamos con tecnologías, ¿sí? Entonces es importante que todos nosotros precisamos aprender más. O que es una thread, es no mi idea, es la definición por parte de esta ISO, 27005, ¿sí? O que es una thread, es un ataque en un software, puede ser un juego de propiedades intelectuales, puede ser un juego de identidad, puede ser una sabotaje que alguien quiera hacer contra una empresa. Todos esos son ejemplos de thread. ¿Por qué yo trago esto para vosotros? Porque es importante saber lo que es una amenaza, ¿sí? Una amenaza es muchas cosas, pero muchas de esas cosas son relacionadas a un software, ¿sí? Hace una exploración, pero la exploración es linkada a un software, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar y entender un poquito más sobre malware, que es una amenaza, empezamos a entender la primera etapa, que es la identificación de qué es un malware, ¿sí? Mower, la traducción es malicious software, en maldoc es malicious document, ¿sí? Que es, la verdad, un software que va a hacer una exploración o va a hacer una acción maliciosa en alguien o en alguna cosa, en un sistema operativo, es importante, ¿sí? Por supuesto, después que hacemos la identificación de esta amenaza, porque, por supuesto, es sospecha, no sabemos si es malicioso o no, es solo sospecha, entonces tenemos que decidir cuál que es la mejor estrategia para hacer un análisis, y si podemos hacer un análisis táctico o dinámico. Por supuesto, después que hacemos esta análisis, es importante que generamos algo, como un report, porque esta es una información importante que vamos a presentar a nuestro gerente, a nuestro coordinador o a alguien que pueda saber esta información, porque yo creo que es muy importante cuando hacemos una acción en esta área de seguridad, hacemos un análisis sobre alguien, un tipo de ataque que ha acontecido, tenemos que generar un relatorio, creo yo que es muy importante. ¿Por qué? Porque con esto podemos sí hacer mejorías en nuestros mecanismos de defensa, ¿sí? Porque muchas empresas tienen mecanismos de defensa, y cómo que puede hacer ataque o recibir ataques de estas empresas. ¿Por qué es posible? Porque probablemente alguna configuración o alguna mejor configuración no fue aceptada, sino fue implementada. Por eso, cuando tenemos un report, podemos entender el camino que la amenaza tiene hecho en nuestro sistema, por ejemplo, entonces podemos mejorar los mecanismos de defensa, ¿sí? Después podemos generar algo como una bonita palabra llamada Cyber Threat Intelligence, que es una inteligencia contra saber amenazas, que es muchísimo importante. Yo sé que muchas veces no tenemos un gran equipo para tener muchos analistas, para trabajar con inteligencia. Muchas veces inteligencia es baseada en muchísimas herramientas que podemos usar, pero es importante generar esta inteligencia de algún lugar, ¿sí? Y si es posible cuando generamos un report y entendemos cómo esta amenaza funciona, ¿sí? Entonces, en ese ciclo que tenemos, las amenazas han siempre cambiado, ¿sí? Por supuesto, en esta mañana que estamos hablando acá, con certeza alguien está criando una nueva amenaza, o estás mudando, estás cambiando otra amenaza, estás haciendo una nueva variante de otra amenaza, ¿sí? Entonces, la ciberseguridad cambia a todo momento, por eso es tan maravillosa, ¿sí? Cuando hablamos un poquito sobre análisis estáticas, y se son una simple explicación, ¿sí? Análisis estática es como que la primera etapa, la primera etapa que los estudiosos de malware utilizan, ¿por qué? Porque generalmente describe el proceso de un código o de un programa o la estructura, o por ejemplo, se tenía determinada librería para llamar una función dentro de los sistemas operativos, no le importa si es como sistema operativo Windows o Linux o Mac OS, que es baseada en Unix, ¿sí? Entonces, esta análisis es la primera, ¿por qué? Porque el programa en sí no es ejecutado, ¿sí? Claro que depende del programa, pero la idea es que la análisis estática es más safe, es más seguro, porque la idea es entender cómo el binario ha trabajado, cómo es la estructura interna de los binarios, ¿sí? Pero al otro lado tenemos análisis dinámica, que es como que una análisis basada en comportamiento, ¿sí? O sea, el análisis se da en el runtime, o sea, cuando yo coloco esta amenaza o este artefacto o esta amostra, ¿sí? Para ejecutar en algún lugar o en alguna herramienta, yo puedo mirar este behavior, ¿sí? Este comportamiento. Después de eso, puedo tener la clareza si es una amenaza exacta, si es un malware o no es un malware, ¿sí? Existen muchas formas de hacer la automación de este tipo de análisis. Una de ellas es llamada de sandbox, cuando tenemos una máquina virtual en un ambiente controlado, pero no es una simple máquina virtual, ¿sí? El concepto de sandbox es cuando tenemos un ambiente controlado, pero tenemos muchos motores dentro de esta sandbox, motores como los engines, ¿sí? Como que, así como por ejemplo VirusTotal. VirusTotal es como un antivirus scanning, donde tiene dentro de este portal muchísimas engines fornecidas por los otros productores de seguridad, otras empresas que venden productos de seguridad, como Tremacro, Symantec, Kaspersky, CrowdStrike, y en muchísimas otras empresas. O sea, estas empresas entregan algunas engines, algunos motores de detección para dentro de este antivirus scanning llamado VirusTotal. Es la misma cosa con sandbox. Cuando vamos a testar algo o alguna muestra dentro de una sandbox, entonces, en este caso, conseguimos... Es importante tener los motores de detección dentro de esta sandbox, ¿sí? Eso es una otra forma de hacer un análisis dinámico. Pero tenemos una información muy importante acá, que eso es que para interpretar o para saber entender lo que ha mostrado para nosotros como resultado de un análisis dinámico, precisamos entender las bases. Eso es más importante, ¿sí? Por causa de esto, me voy a hacer una demo ahora acá. Déjame ver acá, déjame ver acá, déjame ver acá, déjame ver acá una terminal. Me voy a colocar acá. Es una etapa muy importante, sabe identificar los archivos, si es malicioso o no, ¿sí? Entonces, acá yo tengo muchos tipos de archivos. Yo no sé si es malicioso, ¿no? Aquí, por supuesto, tengo uno que lo nombre es Amazon. Aquí, por supuesto, aquí, por ejemplo, puede ser un archivo como un doc. Aquí como un PDF. En otros, aquí yo tengo archivos Windows. Aquí tengo otros tipos Linux, por ejemplo. Un comando o una herramienta que puedo usar para hacer la identificación es el comando file para saber qué tipo es de archivo, ¿sí? Si es un archivo de tipo executable o no. En este caso, es un Microsoft Word 2007, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un otro acá, que es otro Amazon, por supuesto, que debe ser otro doc, ¿sí? Lo veremos aquí, es otro doc. Ok, déjame ver otros aquí, por ejemplo, en Windows, por ejemplo. Tengo unos aquí que son samples, equis. Déjame ver aquí, es acá, es file, sample. En este caso es un executable, sí, es un binario executable, 32 bits en este caso. Déjame ver otro acá. Es uno también 32 bits, Microsoft. Es un P, portable, executable. ¿Cierto? Si volvemos acá y tenemos una otra parte acá, que es Linux, por ejemplo. Tengo unos aquí que son Linux 32, media 4. Y tenemos un Linux, tenemos un otro archivo acá, que es un archivo .text. Bueno, en este caso no es un binario ejecutable, ¿sí? Venimos acá que no es un ejecutable, que es un ejecutable y no es un archivo de texto. Es muy importante saber, porque si miramos solamente la extensión, podemos tener un problema acá. Entonces, para eso tenemos que entender la base. ¿Cómo trabaja File? Esta demostración que estoy haciendo acá fue inspirada en un video que fue grabado por Fernando Mercés, un pesquivador de Tremaco, muy conocido, un amigo. Él tiene un canal en YouTube, en portugués, él grabó el video en portugués, pero yo estoy haciendo parte de Cibillo ahora. Entonces, nosotros necesitamos entender cómo trabaja esta herramienta. Para eso tenemos que conocer exactamente cómo esta herramienta trabaja. No solo esta, pero todas. Porque si vamos a hablar de amenazas y de malware, precisamos entender las bases. Eso es importante. No solo para malware, pero cuando hablamos de seguridad, tenemos que entender muy profundamente de las bases, ¿sí? Si miramos acá para entender lo que es el comando o esta herramienta en este caso, determina muy simple el tipo de File. Sí, Felipe, estoy acá para saber sobre File. No, pero es importante saber este punto acá. Estos archivos tienen un magic number armazenado en un lugar muy particular en el comienzo del archivo, ¿sí? O sea, encontramos la información del magic number en el comienzo del archivo. Esto es lo que es importante entender. O sea, el comando File o la herramienta File cuando ejecutamos, porque no es la herramienta, pero el comando es un binario ejecutable que para entender lo que es el archivo, lleva en consideración la leitura del magic number. Pero, ¿cómo es posible entender qué magic number es? Para eso, el file tiene un banco de datos donde él es responsable por entender todos los magic numbers o algunas de estas reglas que tiene dentro de este file. Acá es la explicación donde está en el sistema operativo, pero claro, podemos mirar acá que este binario es compilado, en un programa compilado dentro del sistema operativo. Por eso, si vamos a mirar aquí en el camino, nos vamos a ver el banco de datos. Para eso, yo hice lo downloaded de file. Déjame volver acá. Y yo tengo aquí la database de este comando File. Déjame ver acá. Es el magic number. Ok, si miramos acá, estas son todas las databases que el comando File usa como base para entender y para procurar lo magic number de este file. Esto que es importante. Por ejemplo, si vemos acá, déjame, por ejemplo, ver lo JavaScript. JavaScript. Ok. Cuando miramos acá, vemos que estas son las bases o las reglas que el comando File usa como base para entender lo magic number de un archivo para saber si este archivo es un JavaScript o un Node.js. ¿Cierto? Y tenemos otro más. O sea, me voy a crear una 8.8.text. Me voy a crear un archivo acá. Me voy a escribir malware acá. Me voy a salvar. Y me voy a ver qué es este archivo. ¿Sí? Podemos ver que es un archivo de .text. ¿Sí? Es un archivo de texto. Pero si cambiamos, déjame volver acá en el JavaScript. Me voy a hacer ¿o qué? Me voy a hacer una copia de este. Porque me voy a hacer una manipulación acá muy simple. Para mostrarte que podemos cambiar y podemos manipular. Me voy a salvar. Y ahora sí. Vamos a hacer un análisis. De este mismo archivo, vemos que es un archivo de tipo Node.js. Y se cambió para un archivo executable ahora. ¿Por qué? Porque yo cambié ¿o qué? Lo magic number del archivo. Se viene acá y hace una otra alteración. Me voy a salvar otra una vez más. Mira qué va a acontecer ahora. Ahora tenemos un Python script. O sea, si me voy a cambiar una última vez más. Me voy a hacer un %PDF. Trazo 1.9. Me voy a salvar. Y ahora ¿qué vamos a tener? Por supuesto que vamos a tener un archivo de tipo PDF. O sea, mira que cambié tres veces lo magic number del archivo. Que es un archivo con la extensión .text. Pero cambié la extensión, lo magic number. Y es como esta herramienta trabaja. Por eso es importante entender la base. O sea, porque es posible lo atacante cambiar y manipular lo magic number. Esto que es importante entender de las bases. ¿Sí? Perfecto. Volvemos acá a nuestra presentación. Y ahora, entendiendo que es importante en esta etapa de identificación, podemos hablar sobre la estructura de PDF. ¿Cierto? El OPDF tiene particularmente cuatro estructuras. ¿Sí? Como header, como el cuerpo en sí, el body, el cross-reference table o x-table. Y la parte de trailer. Es dividida en cuatro partes. Entonces, básicamente es dividida en esta forma. ¿Sí? Tenemos a o header, como es común en cualquier binario. En este caso, el PDF tiene el lobor y el cuerpo como un todo. La tabela de referencia cruzada, que es parte de los locales donde tiene archivos, son accesados de forma randómica, así como el trailer, que son partes de los objetos que tiene dentro de este cuerpo y dentro de esta tabela de referencia cruzada. Si quieres, tenemos una otra referencia acá. Déjame mostrarte aquí una vez más. Aquí yo tengo un archivo escrito en mi... No me guste, joder, que yo hablo sobre este archivo acá. Tiene explicación. Si quieres, después usted puede leer más informaciones. Pero aquí es una parte importante. Como ven en esta figura acá. ¿Sí? Esa es la estructura de un PDF. En fin, la forma hierárquica como trabaja. ¿Sí? O sea, tenemos un objeto que es el objeto HUD, como en este acá. Y se puede ver en esta imagen. Básicamente, en esta imagen, en una imagen que yo tiré del blog de Jay Stevens, que es un pesquisador de malware, que tiene una explicación muchísimo linda sobre PDFs y otro tipo de malware. Y acá podemos ver esta hierarquía de objetos dentro de un PDF. ¿Sí? ¿Cierto? Tenemos el objeto 1, que es como padre. Y tenemos los 2 y 3 como hijos acá. ¿Sí? Y así como objeto 3, tenemos un objeto 4 como un hijo. Y este como más 3 hijos, como una forma hierárquica. ¿Sí? O sea, esta es la estructura. Bueno, perfecto. Ahora me voy a hacer la demo para terminar nuestra charla. Y me voy a explicar esta análisis que yo hice. O sea, en el comienzo entendemos lo que es una amenaza. Después entendemos las diferencias de análisis dinámica e estática. Le expliqué un poco de la etapa de identificación o cuán importante es entender esta etapa y no ser enganado por lo atacante cuando entendemos cómo trabaja el Mexican Number. ¿Sí? Y ahora le mostré cómo funciona la estructura de PDF. Y claro que eso es un concepto. ¿Sí? Y ahora me voy a explicar de una forma práctica. O sea, tenía un archivo y tenía que descubrir si es un archivo malicioso o no. Y aquí tenemos un CV como un resume, como un currículo de alguien que ha tentado o ganar un trabajo. ¿Sí? Yo usé los comandos file para entender si es un PDF. En este caso es un PDF. Después me puse a usar una otra herramienta, PDF ID. Que es una herramienta que es escrita, que fue escrita por DJ Stevens. ¿Cierto? En este archivo tenemos 15 objetos acá. Tenemos dos streams. Y generalmente es una parte importante dentro de un PDF. Porque muchas veces a los atacantes les gusta colocar muchísimas cosas dentro de esta parte de stream. Veremos acá cinco JavaScript, básicamente. Y veremos una otra aquí que es una acción de Open Actions. Y esta parte es muy importante porque cuando tienen un Open Action significa que la víctima no necesita hacer un clic adicional en los PDF. La única acción es bajar los archivos del 1.5. ¿Sí? Ok. Yo después me puse a ejecutar PDF Parse, que es una otra herramienta por parte de DJ Stevens. Me puse a colocar algunas flags acá para entender si tenía JavaScript y cuál era lo local, cuál era el objeto que tenía el JavaScript. Y aquí venimos que los objetos 7, 10, 12, que estaban allí, que estaban junto con el que venimos en la imagen. Aquí venimos un objeto 12 y una referencia en objeto 1. Ok, por supuesto, ahora me voy a usar una otra. Ah, sí, necesito mostrar acá los cinco JavaScript que tenemos y que esta herramienta has identificado. Un punto importante acá, un punto que es muy importante entender, es que cuando, por ejemplo, yo estoy a pensar que cuando DJ Steven crió esta herramienta, por ejemplo, probablemente él sabía algo con relación a la estructura del PDF, como el PDF es trabajado, como es accesado de forma randómica la tabela de referencia cruzada, es como Trail trabaja con este acceso randómico. ¿Sí? Por eso que cuando él crió la herramienta, él definió algunas bajas, así como vinimos acá en la imagen, algunas de esas bajas acá, déjame mostrar acá, algunas de esas bajas acá, por ejemplo, PlayPage, Encrypt, JavaScript, porque posiblemente cuando él crió, él sabía que tenía estas referencias. Entonces, para facilitar nuestra vida como analista o pesquisador, lo crió esta herramienta con esta baja. ¿Sí? Claro que, lembrando que cuando yo uso este comando PDF ID y yo seto el archivo aquí del lado, es como que algunos de estos comandos son como default, son padrón. ¿Sí? Puede usar otras flags acá en esta herramienta que vas a tener mucho más resultado, con mucho más detalles. ¿Sí? Por eso me puse a usar PDFParse una vez más, pero la idea acá es entender los dados brutos. ¿Sí? Lo quería venir, leer todo el dado brutos dentro de ese archivo. Entonces, me puse a colocar los dados how. ¿Sí? ¿Sí? Es cierto, entonces, los objetos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero tenemos 15, ¿recuerdas? Tenemos 15 objetos dentro de este archivo. Por supuesto que acá estamos viendo 7, pero necesitamos ver más. Aquí, mira, vemos acá una acción de Open Action. ¿Recuerdas que yo dije que Open Action es la acción que la única, cuando tenemos eso en un archivo de PDF, es muy simple. Significa que el usuario no necesita clicar una vez más después de descargar el archivo dentro de su máquina. ¿Sí? Es muy importante saber eso. O sea, por ejemplo, si tiene un portal, si tiene un website, una página de upload, el usuario puede hacer el upload dentro de esta página y salvar ese currículo, por ejemplo. Por ejemplo, cuando usted hace, cuando usted está haciendo este descargo, no descargo, cuando está haciendo este upload dentro de esta página, automáticamente este archivo está siendo bajado o armagenado en una página dentro de este site. Cuando tiene un PDF con esta acción Open Action, no necesita más una interacción del usuario. Es suficiente para que algo aconteza después de este descargo dentro de la víctima. ¿Sí? Entonces me puse a investigar más aquí. Y mira que esta Open Action está totalmente ligada a un JavaScript. O sea, cuando el currículo es descargado en la víctima, después dice lo que le acontece es una acción ejecutando un JavaScript. Aquí tenemos una otra cosa interesante. Objeto 4 referencia otros más objetos. Objeto 8 y objeto 9. ¿Sí? O sea, necesitamos más algunos objetos antes de llegar al objeto 15. Acá tenemos otra referencia, objeto 7 referenciando 10, pero aún nos falta más 5, ¿sí? Porque necesitamos mirar 15 objetos. Continuamos a hacer la análisis, objeto 8. Aquí venimos 9, que fue referenciado por objeto 4. Y ahora referencia el objeto 11. O sea, tenemos que continuar investigando. Muchas informaciones son como páginas. Acá objeto 10. Referencia el objeto 12. No objeto 11. Tenemos una información importante que es donde contiene un stream. O sea, podemos investigar acá, pero lo tamaño left es no mucho grande, es pequeño. O sea, no me pareció que yo tenía que hacer un análisis más profundo. En objeto 13, mira que tenemos un stream y el tamaño es muy grande. Y cuando tiene esta flag aceptada como flat decode, es muchísimo simple. Tenemos que hacerlo decode de este streaming aquí dentro. O sea, la próxima etapa es investigar este objeto, ¿sí? O sea, déjame continuar acá. Tenemos que ver acá objeto 14 y 15. Ok, me voy a pasar más rápido aquí explicando que es el objeto 13, es lo principal objeto que tenemos que hacer el análisis. Después me puse a usar una otra herramienta, PDF-TK, que es una herramienta importante. O sea, necesitamos entender lo que es, es una herramienta para hacer manipulación de PDF, ¿sí? Y tiene muchas funciones que podemos usar con esta herramienta. Y una de las principales funciones que podemos usar es esta función acá que me voy a mostrar ahora, que es uncompressed y recompressed page streaming. O sea, yo puedo descomprimir lo streaming aquí. La información que tiene dentro de un streaming, yo puedo hacerlo uncompressed. O sea, puedo descomprimir esta información dentro de este streaming. O sea, tenemos un stream grande en objeto 13 y tengo que hacer la descompresión para mirar y para ver lo que tiene dentro de este streaming, ¿cierto? O sea, yo seté lo output y llamé como doc text. En se mirar acá, te consigues ver lo streaming, no objeto 13. Y acá, aquí, conseguimos ver lo dato, lo dato bruto, ¿sí? Que tenemos acá. Y se miras acá, es algo que sabemos o no sabemos, podemos saber o no saber, pero tienen un, se mirar el números, tenemos números, letras, y por cierto, mucho interesantes. O sea, me puse a hacerlo, acá es la primera técnica usada por parte del atacante, ¿cierto? Es una técnica de JavaScript ofuscado, ¿sí? O sea, tenemos acá una técnica dentro de JavaScript, que es un JavaScript ofuscado. O sea, es ofuscado. La próxima etapa es desofuscar este JavaScript, porque no conseguimos leer la información. Sabemos que es un JavaScript porque tiene un parámetro evo acá, tiene algunas otras características. Me puse a cambiar este parámetro una vez más y puse un JavaScript y me puse a pensar que yo quería hacer la escrita de este Java para hacer una técnica de desofuscamiento. Me puse a escribir en una página web, ¿sí? Por eso se tienen los parámetros de HTML acá, de HTML, y me puse a escribir document write, porque mi idea es escribir esta información en una página. Después me puse a salvar este archivo, me puse el nombre de simple.doc.html, es como una página HTML, y después me puse a abrir esta página para entender lo que tenía dentro de este JavaScript. Me puse a hacer la desofuscación y después me puse a publicar esta información en JavaScript. Mira lo que nosotros vamos a ver ahora dentro de este JavaScript que tenemos acá. Tenemos nada más que un payload. Payload es un pacote que es responsable por hacer la comunicación reversa de la víctima con lo atacante, con el comando y controller, con un CIC, ¿cierto? O sea, acá tenemos un JavaScript que descarga un payload en la víctima. Este payload es responsable por hacer la comunicación reversa con el atacante. O sea, acá podríamos parar la investigación, pero me continúe analizando este archivo. Yo generé un payload porque yo miré y vi una característica muy particular con letras, números, un padrón dentro de ese archivo, ¿sí? Que es como letras, números. Entonces yo creé un archivo payload, me puse a colar las informaciones adentro y después me puse a cortar los porcientos, ¿cierto? Porque yo quería entender los datos brutos una vez más que yo tenía. En este momento, si miras acá, me puse a cortar acá y tenemos un padrón acá, que es un tipo de encoding que he usado acá. Es un encoding llamado UCS2, ¿cierto? Que es un padrón até un poco antiguo, que es la evolución, ahora es UTF-TC6, UTF-32. Entonces yo cambió, es una técnica antiga, pero no, pero aún usada, como estamos en los acá, ¿sí? Entonces acá tenemos el dado bruto, ¿sí? En UCS2, o sea, una segunda técnica usada acá. Perfecto. Pero tal vez estés pensando que Felipe se usó la plataforma Unix o Linux para hacer la análisis. Pero tenemos acá, yo grabé también una parte de esta análisis en portugués, no, perdón, en Windows. Entonces lo mismo, Dumpy estás acá, tenemos la misma referencia, los mismos datos acá, los mismos strings que ya estaba desofuscado, yo tengo aquí los mismos archivos en la plataforma Windows. ¿Qué yo fiz acá? Yo me puse a hacer la copia, ¿sí? De los mismos códigos, de esa vez acá con porciento, junto, tiene porciento acá. Y yo voy a usar una otra herramienta llamada Mausilla en Windows, ¿cierto? Para hacer la misma acción, para hacer los cortes de esta parte de porciento, ¿sí? O sea, me puse acá a hacer la misma acción de cortarlo porciento. O sea, es la técnica de cambiar UCS2 para Hexa. ¿Por qué? Porque después que hacemos esta conversión, puedo generar un archivo en un archivo binario, porque generalmente este tipo de amenaza es para plataforma Windows, ¿sí? Entonces yo generé un archivo de tipo que yo llamé comando en control binario, ¿sí? O binary. Después de eso, yo usé una herramienta llamada Chore Search para procurar dentro de este binario alguna forma, algún tipo de acceso a HTTP, a HTTP, ¿sí? Para saber cuál era el comando, el control o los sitios o los servidores de los atacantes. Entonces, después que yo ejecuté esta herramienta, que también es una herramienta de DJ Stevens, que DJ Stevens ha criado, ¿sí? Y yo encontré los CIC por parte de los atacantes que estaban en este caso en la Estonia, ¿sí? O sea, podemos ver que dentro de esta demo, podemos ver que podemos usar más de uno tipo de plataforma o herramienta. Podemos usar herramienta para Windows, podemos usar herramienta para Linux para llegar a los mismos resultados, ¿sí? Acá lo mostro como apenas una engine encontra este IP como un IP malicioso, ¿sí? En este caso como una engine de Forcepoint. Pero si vamos a ver la información de la comunidad o que tiene información de los virus Toto, cuando yo hice esta análisis, ¿sí? Es como que era en 2020 o el año pasado. Vimos que tiene muchas informaciones relativas a eso, con un exploit que tienta a explorar a las víctimas. Podemos ver otras informaciones de algunos sites que tienen estos mensajes, ¿sí? Entonces, eso es el servidor de los atacantes. Y así termino mi presentación acá, ¿cierto? Entonces, solo para esclarecer. Primero tenemos un PDF. Dentro de ese PDF tenemos un JavaScript. Este JavaScript es ofuscado. Usamos la técnica de desofuscamiento. Después, dentro de este JavaScript tenía un payload, o sea, un pacote, algo que iba a ser descargado en la víctima y sería responsable por hacer lo callback, la comunicación reversa con la víctima, con el atacante. Y dentro de este payload tenemos un código en UCS2, que es una técnica antiga de encode. Y dentro de este encode teníamos un UIP del atacante que era responsable por recibir este callback del payload. Y así terminamos nuestra presentación. No sé si tenemos algunas preguntas, si tenemos tiempo para preguntas, pero termino acá la presentación. Una vez más agradezco por todo. Felipe, muchas gracias. Sí, tenemos algunas preguntas. ¿Me llega? ¿Le llega? Sí, hola, 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 ahora sí. Hola. Oye, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias también por especificaciones importantes. Chile está pasando por un proceso también donde hay una serie de definiciones que tienen que ver con ciertos conceptos. Y para el futuro de Chile, la ciberseguridad también es importante como nación, como concepto. Y estos conceptos como, por ejemplo, hacking no es un crimen, no es un criminal, son cosas que empiezan a aparecer poco a poco. Chile también atrasaba su ley de ciberseguridad un poco, está ahí un poco detenido. Entonces son conceptos que hay que empezar a inducir poco a poco en la sociedad, justamente. Sí, es una verdad. ¿Sabe que el año pasado yo estaba haciendo algunos testes con algún software de seguridad? Y por ejemplo, yo tenía, yo fui a un teste en una herramienta que hacía protección de endpoints para laptops y para servidores. Y sabes que toda solución de antivirus que instalamos en un desktop, por ejemplo, tiene que hacer un heartbeat con un gerenciador de la consola de lo responsable. Pero este tiempo, ¿cierto? De actualización, cuando tenemos una actualización de política, por ejemplo, puede llevar de cinco minutos, dos días, o depende de la localidad, puede llevar dos, tres horas. Entonces ese es un tiempo que puede ser explorado. Esto es como que un concepto de hacking, porque podemos explorar y ser creativos para explorar un delay, por ejemplo. Entonces el concepto de hacking es ser creativo y no es una acción maliciosa. Pero la acción maliciosa es los cibercriminosos, las personas que son malas, o sea, que tomen para robar los datos, y otras jueces más. Durante la pandemia, este tipo de incidentes se ha ido creciendo, sobre todo en el usuario único, más que en la empresa. Eso también parece ser parte de los temas que tenemos que abordar o considerar a la hora de hablar de seguridad, ¿no? Sí, sí, con certeza, sí. Por supuesto que sí, porque una vez más, que la seguridad y las amenazas han cambiado siempre. O sea, tenemos que tener atención. Si vamos a pensar, por ejemplo, en OASP Top 10, que es una dirección que podemos ver para aplicaciones web, que son una de las primeras partes que son exploradas, uno de los Top 10 es misconfiguration. O sea, parte es responsabilidad de nosotros, de seguridad, de implementar las mejores prácticas en la solución. O sea, claro que tenemos los cibercriminosos que intentan explorar las fallas de las compañías, pero una parte es una parte importante que tiene que ser hecha por nosotros que somos de seguridad, en implementar las mejores prácticas y así por diante. Felipe, nos llega una pregunta también acá dentro del chat. Ya las comunidades que están conectadas a través de arroba 8.8 para que se conecten o conversen con nosotros a través de los posts quizás de Instagram, que se conecten también a la comunidad que tenemos conectada a través del chat de Passline para que vayan conversando. Tenemos Discord también activado que pueden ingresar rápidamente al Discord de 8.8 también para que vayan comentando. Felipe, sería muy complejo realizar el seguimiento a este tipo de ataques para protegerse como no especialista en ciberseguridad. Nos preguntan en la red. Sí. Cuando hablamos, mira, cuando hablamos de PDF es muy complicado porque si trabajas con, por ejemplo, en una parte financiera o si trabajas con recrutamiento de personas, ¿cómo vas a hacer la defensa para PDF, por ejemplo? La persona que trabaja con un financiero recibe archivos de este tipo, con notas fiscales, todo día. Entonces, la persona que no trabaja con seguridad, ¿cómo van a aprender? La idea es entender un poquito un poco cómo llegan los cojeos, quién es la persona que te envías un cojeo, si es sospecha, si no es sospecha. La persona que está enviando el cojeo es una persona conocida, no es conocida, tiene que ver la parte de e-mail si es conocido o no. O sea, es muy complicado. Las empresas tienen que invertir en charlas de concientización para explicar para las personas que no son de seguridad la mejor idea de cómo ver una amenaza o por lo menos saber cosas sospechas. O sea, es un desafío, creo yo. ¿Y es un desafío que comprende otras áreas del gobierno también a nivel de educación? Por supuesto que sí, porque una vez más, cuando hablamos de gobierno, educación, por ejemplo acá en Brasil tenemos un desafío muy grande. Porque acá en Brasil cuando hablamos de gobierno, por ejemplo, tenemos una decisión que cuando el gobierno tiene que comprar algo, una herramienta de seguridad, lo publican un edital y muchas veces no es la mejor solución, es decir, lo mejor precio. Entonces muchas veces lo mejor precio no es la mejor solución. O sea, tenemos un desafío acá en Brasil, no sé cómo pasa por ahí. Entonces, lo problema es muchas veces cuando hablamos de educación, de gobierno, tenemos este problema de investimientos y de concepto de seguridad. Y claro, o sea, cuando recibe un ataque es terrible. O sea, vemos muchísimas noticias y cuando el gobierno o las escuelas o los hospitales, infelizmente tenemos ese problema, creo yo que es un problema mundial, no es un problema solo acá en Brasil o Latinoamérica, pero que yo tengo participado en muchas conferencias internacionales en Europa, en Estados Unidos, infelizmente vemos el mismo problema en las mismas áreas. Perfecto. No sé si es un consuelo saber que tenemos el mismo problema en todas partes. Quizás sea la necesidad de ir a investigar o tratar de ver cómo podemos abordarlo de manera global también. Sí, 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 sí. Yo hablaba con un amigo un tiempo atrás que trabaja en Polonia y yo trabajé en Polonia un año y yo hablaba con él. No sé si infelizmente o felizmente por tenemos este problema que tenemos impregos. Sí, o sea, es complicado. Filipe, quiero agradecer tu tiempo, quiero agradecer también que alguien de la casa haya abierto los fuegos de este regional 8.8 Sur. Es parte de nuestra búsqueda de descentralizar información, no estar concentrado. Chile es un país que concentra mucha cantidad de información de poder y de acciones en su capital, poco en las regiones, ya que es un país bastante largo y que tiene geografías bastante distantes unas de otras y que poco a poco nos ha ido costando y estamos comenzando a integrarnos como franja larga. Entonces, para nosotros tu intervención, tu conocimiento y tu presentación es muy relevante sobre todo para lo que representa justamente crecer en industria fuera de Santiago. Un millón de gracias, Filipe. Muchísimas gracias, otra vez más. Para mí es un placer, me gusta muchísimo hablar español y estar junto con la comunidad de Chile y de otros países, para mí es un buen placer, es muchísimo. Perfecto. Un millón de gracias y cuando volvamos, tú sabes, presenciales, ya sabes lo que no viendes. Oh, me llegó una última pregunta, me dicen si alcanza, si alcanza, si tengo tiempo. Me preguntan por acá, ¿recomiendas realizar este tipo de demostración a la familia para que tomen conciencia de lo peligroso que es abrir cualquier tipo de archivo? A veces se asustan más que a uno de los archivos que llegan de internet, si es como importante además de familia en el fondo, si es importante realizar este tipo de demostraciones a la familia para que la familia comprenda en su contexto general, aunque tengan diferentes edades, la relevancia justamente de estos conceptos de higiene digital. Sí, ese es otro desafío que tenemos. Yo tengo cuatro hijos, sí, dos mestizos, dos adolescentes, o sea, que son, y yo tengo desafío en mi casa, o sea, de hablar sobre la seguridad, la importancia de mantener los dados guardados y claro, es importante transmitir para los jóvenes cuán importante es la privacidad, ¿sí? Porque nuestra vida es expuesta, es abierta en la internet, como dices en el Instagram, TikTok, hoy tenemos muchísimas redes sociales, entonces, la primera idea, el primer consejo que yo podría dar es, mantenga su vida más privada, claro, puede postar, no hay problema en postar, pero, cuando por ejemplo ahora con la vacina, con COVID, por ejemplo, muchas personas gustan de postar la foto, sí, y postan con todos los datos, o sea, ¿cómo puede? Sí, o cuando va a pasar una tarjeta, por ejemplo, ah, me voy, yo recibí una tarjeta de crédito, ahora me voy a poder ir al restaurante con mi novia, o sea, y postan la tarjeta, o sea, esas son cosas básicas y muchas veces publicamos eso en las redes sociales, o sea, ese es un problema mucho simple de ser resolvido, o sea, mantenga su vida un poquito más privada, por favor. Me encanta, oye, ahora sí, un millón de gracias, te libero de verdad, Felipe, un millón de gracias y gracias por responder esa última pregunta, última minuto, necesidades de conocimiento que tiene nuestra querida audiencia 8.8, y te veo presencial cuando podamos, pronto, espero. Muchísimas gracias, un abrazo a Lisa que hablaste conmigo sobre el evento, y una cosa que yo me olvidé de mostrar, yo tengo algunos e-books gratuitos para compartir sobre este tema de Mahor Análisis, si las personas tienen interés y me buscan en las redes sociales, yo tengo 5 e-books de Packet, muchísimos que son un parcero de ellos, y yo puedo compartir de forma gratuita con las personas, 5 por supuesto. 5, perfecto, vamos a postear tu arroba, en qué red social te lo destinamos al Instagram. Puede ser Twitter o tu Instagram, Twitter, Instagram, LinkedIn, es Felipe86 o Felipe Pires, me encuentras muy fácil en las redes sociales. Perfecto, Felipe Pires, para que entonces lo busquen y participen, se pueden llevar parte de estos libros que están realmente interesantes, ustedes lo vieron parte de este adelanto en la presentación. Ahora sí te libero de verdad, no te queríamos soltar. Un millón de gracias Felipe, te espero pronto por acá. Nosotros volvemos a nuestro programa, tenemos un pequeño, pequeño, pequeño espacio donde vamos a agradecer a los patrocinadores que han estado con nosotros y que han hecho posible que nosotros sigamos con esta, por decirlo de alguna manera, un poco más entretenida, evangelización sobre la ciberseguridad en estos años tan extraños que nos ha tocado vivir de la coyuntura mundial donde justamente el trabajo, la información de ese sensible que uno tiene laboralmente, llega hasta la casa donde hay otro tipo de información y todo esto empieza a mezclarse para que se ponga en el tablero y podamos conversar no solamente desde las empresas sino también desde el usuario sobre temas relevantes que tienen que ver con nuestra seguridad, valga la redundancia. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a agradecer justamente y vamos a mostrar parte del contenido que tienen nuestros queridos patrocinadores. Les recordamos que como todas las conferencias que hemos estado llevando durante este último tiempo, nosotros tenemos acá toda la mañana y toda la tarde de corrido usted se puede conectar, compartir arroba 8.8 para que se nos siga en Instagram para que participe también en los concursos, en Twitter nos puede seguir, estamos en 8.8 Computer Security Conference en Facebook para que también nos vean y pueden entrar a nuestro canal de Discord donde ahí de verdad está toda la comunidad y parte de lo que ocurre como cuando uno está en la presencial, si los que recuerdan 8.8 presencial lo que pasaba en el A4 donde conversaban todos mientras estaba la conferencia dentro, pueden entrar al Discord y ahí también está la comunidad participando en Paralelo mientras se lleva a cabo esta conferencia. Nos vamos a una pequeña tanda comercial y volvemos de inmediato acá en 8.8 Regional Sur. ¡Suscríbete al canal!